Felicidades, acabas de entrar a un video muy importante, uno de los más importantes de los últimos días. Y es que tenemos algo pendiente, tenemos algo que solucionar, tenemos algo que hacer. ¿Ustedes cómo andan tanto tiempo? ¿Todo bien? Si habrán sido atentos, habrán descubierto que el último tiempo estamos subiendo muy pocos videos en el canal. Si se fijan, el último mes creo que subimos 6 videos, algo así. Y por supuesto, para nada que es la idea. Entonces, hoy vamos a cambiar eso. Todos juntos vamos a hacer que las cosas sean diferentes. Sí, pero tienen que acompañar. Así que prepárense para interactuar en los comentarios. Mínimo pone un comentario, pero si podés pone más. Ahora vas a ver qué comentar. Pero anda y ya prepárate ahí abajo, aprieta para empezar a comentar. En primer lugar, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para subir videos todos los días, más seguido? Estrategias, ideas. Yo una de las ideas que tengo es arrancar un desafío otra vez de videos todos los días. Otra vez y que si no lo cumplo, algo que ustedes pueden poner en los comentarios, algo que no quiera hacer, voy a tener que hacerlo. Podría ser raparme, lo que ustedes quieran. Pongan ahí. Estrategias y, si fuera lo dios todos los días, ¿qué hacer? Sí. Ah, chicos, de que capaz vamos o no a Marte. Que la NASA quiere pagarte mucha plata. ¿Qué horas? Estrena Hummela Academy. Que de hecho, termino de hablar esto y me voy a verlo. Y un par más cosas, ya saben, allá arriba en el canal de noticias, esto pasó hoy. Link abajo en la descripción y al final del video. Ahora sí. Primera cosa a responder. Segunda cosa a responder. Y esto realmente es muy importante, incluso más importante que la anterior pregunta. Mucho, muy importante. Tengo que saber, ¿qué quieren ver? Una forma muy importante de hacer muchos videos, de volver al ritmo, es saber, ¿qué quieren ver? Por favor, dejen comentarios largos, explayándose, de cómo llegan al canal, por qué se suscribieron. Y ¿qué esperan ver en el canal? ¿Quieren ver casos? ¿Quieren ver desmentidas? ¿Quieren ver videos de ciencia, astronomía? ¿Reaccionan más publicidades conspiranoicas de YouTube? Necesito saber, ¿qué esperan de este canal? Para así usar esa información, para ver qué rumbo le damos. Ah, antes de seguir una nota al margen que creo que es muy importante, yo últimamente estoy jugando muchísimo, muchísimo con unas aplicaciones que con inteligencia artificial pueden poner tu cara dentro de videos o GIF. Y también otra, también con inteligencia artificial, podés darle vida a cualquier imagen. Vos agarrás una foto, tu foto, o la de la que sea, y te filmás a vos hablando. Metés eso en la inteligencia artificial y le pasas esos gestos a la foto. Cobra vida. Es un flash. Si quieren saber bien cómo es esto, cómo hacer el tutorial todo, lo dejé en el canal de Discord. Vayan que es muchísimo material para memes, se pueden hacer muchísimas cosas. Link ahí abajo en descripción. También tenemos que activar bien una rutina para el canal, porque ¿qué pasa? Si subimos videos cuando pinta, termina habiendo veces que no subimos nada. En cambio, no sé si tuviéramos un día, un horario o algo, sería mucho más fácil. Seguramente pongamos un día, un horario. Por ejemplo, ¿ustedes cuándo ven los videos? ¿Cuándo les es cómodo mirar los videos? Pongan día, horario y de qué país son, porque cada país tiene un horario distinto, lo sabemos. En este video no estoy mostrando una cara porque, bueno, primero no quería revelar qué le hice a mi cabeza. Sigo que también estoy súper recontrapurado. Tengo que, nada, ver esto lo más rápido puede salir corriendo. Quiero que dejen en los comentarios por qué creen que es. Y creo que el punto más importante de todos, y creo que es el punto sin el cual nada de esto podría funcionar, fuera de amenazas, como raparme, fuera de crear estructuras, es el hecho de seguirlas. El hecho de comprometerse. Así que chicos, deslicen para arriba del celular y pongan grabar pantalla. Para que quede registro de lo que estoy a punto de decir. Para que en el caso de lo contrario, me escrachen, me fueren por todos lados. No, de hecho, para, hagamos, para que esto sea en serio, para que esto sea real. Real, me comprometo a hacer todo lo posible para subir videos todos los días. Digo todo lo posible porque capaz un día se corta a luz en toda Argentina y no puedo. Pero me comprometo a hacer todo lo posible. Y es verdad, me comprometo, pero, 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 y pongamos las cosas un poco más intensas. En el caso de que falle mi promesa, les voy a dar un regalo. ¿Sí? Vieron que últimamente está muy de moda escrachar gente, funar personas. Voy a darles algo en este video que van a poder usar para escracharme, para funarme. Es falso, pero este video lo voy a borrar y después las personas que lo vean no van a saber de dónde salió y van a creer que es real. Bueno, acabo de pensar que no sé en qué puedo decir que sea súper funable y que lo que me puedan escrachar. Así que déjenme abajo, ¿qué quieren que diga? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que filme? Claramente no va a ser una tula, por supuesto. Y lo voy a subir ahora en unas dos horitas a mis historias de Instagram para que lo guarden. Para que en caso de que falle a mi promesa, me escrachen. Por supuesto, no pueden hacer nada con ese material si no fallo. Seamos personas de honor, ¿les parece? Y ahora sí, chicos, fuera esa cosa súper surrealista que acabo de hacer, creo que ya está todo dicho, muchachos. Suscríbete a la campanita, comentarios de corazones, canal de noticias, otros videos, Instagram, Discord, aplicaciones para cambiar la cara. Nos vemos por todos lados, queridos. Ahora esperen mi historia de Instagram auto-scrachándome. Y no se olviden, queridos, que usted está aquí. Como siempre, no, muchachos, pongan como supuestas pistas que demuestren que estoy en contra de mi voluntad, que le doy corazones. Se recompan con esa cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!